Venga, vámonos a casa. ¿Estás cansada? Muy bien. Vamos para que descanses. Dice, confiscar la tarjeta otra vez, señora Geling. Un segundo. Hola, señor Selim. Soy Geling. No puedo utilizar mi tarjeta. ¿Tiene idea de qué pasa? ¿Tiene idea de qué pasa? Está bien. Gracias. Disculpe. Pasaré mañana y pagaré todo esto. Hay un problema con el banco, ¿está bien? Claro, señora Geling. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? Si necesitas, te puedo dar dinero. No. Todas mis tarjetas están canceladas. Papá le dijo al contador que las cancelara porque según yo no voy a trabajar más en la empresa. Papá, papá. Papá, en serio. ¿No has entendido que suspenderme la mesada no hará que me comporte? ¿Qué puedo decir? Este hombre me ha amargado la vida durante años. Geling, no digas eso. A tu papá lo operarán. Él no está bien. Claro que no está bien. Si siempre se empeña en meterse con todo el mundo por nada, él se vuelve loco y vuelve locos a los demás. Claro que no va a estar bien. Ve a Estambul. No es momento para volverte loca. Ve a trabajar. Hay desconfianza en la compañía. Todo está tenso. Tú eres la hija, Unique. Es una gran compañía. Mucha gente trabaja ahí. Vamos, reúnanse, Geling, por favor. No puedo creer que nos vamos de vacaciones. Te advierto que me voy a acostar en la playa y a broncearme todo el día. A mí tampoco me vendría mal. Estoy como un fantasma. Tenemos que comprarte un bloqueador solar para bebés. Si te bronceas así, parecerás una langosta en un día y llorarás de dolor. ¿Me puedes poner yogur en la piel? Como si no tuviera más nada que hacer. Tú no tienes traje de baño tampoco. ¿Por qué no tendría traje de baño? Claro que tengo. Está viejo, pero... Terminemos el café y vamos de compras para las vacaciones. Buenos días, mamá. Buenos días, papá. ¿Por qué estás despierto? Regresaste esta mañana. Duerme un poco más. Así es, hizo mucho ruido cuando se iba y me desperté. Ah, mamá. ¿Conoces a esa mujer loca, Geling, la rubia? Bueno, así es. Irrumpió en la fábrica y le gritó a todo el mundo. ¿Supiste eso? No. Papá está descontrolada. Pensé que solamente se comportaba así aquí en casa. Pero se salió de control. Fue a atacar a esa mujer. Ah, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué iba a pasar? El trabajo se vino abajo. Terminaron cerrando la distribuidora. Así que Ilias regresó al taller a trabajar con su padre. Narmín me contó todo. Zafel. ¿Qué te dije? ¿Qué cosa? ¿Sigues viendo a esa adicta? No saliste con nadie en años y ahora vas a salir con... ¡Suficiente, mamá! ¡Suficiente! ¡Narmín estuvo en tratamiento! ¡Shh! ¿Esa mujer no es viuda? Se escapó con un tipo un día. La policía lo siguió. Luego nos llegó la información desde Estambul de que habían terminado y que se habían separado. Ah, vamos a ver qué sale de todo esto. Me voy. Zafel, tú no vas a ver a esa chica. Mírame. Negaré que eres mi hijo. Zafel, ven acá. Tengo sueño. Oh, llegaron los primeros clientes. Mira. Bienvenidos. Hola. Es la primera venta hoy. Estamos inaugurando. ¿Ustedes abrieron este lugar? Oh, claro que no. Con el esposo de mi hija. Él está con los trabajadores de la granja. Regresará pronto. Queremos comer trucha. Vimos el aviso cuando pasábamos y se nos hizo agua la boca. Es que el aviso es muy bueno. Claro, tenemos platos con aceite de oliva y ensalada. Traeré el pescado. Ven, hijo. Tenemos clientes. Gracias.